Tenemos fuertes indicios probatorios de que el señor Lomán Quijano se reunió con los principales líderes de las pandillas en las cuales él les hizo un ofrecimiento monetario a través de personajes afines al partido Arena en la cual se realizó una reunión en una iglesia denominada Red de Pastores donde él sabía que se estaba reuniendo con pandilleros ya que estos expusieron cuál era su jerarquía dentro de las pandillas y que eran los voceros de los asuntos políticos de las tres principales pandillas en la cual él se...